Todo en este plano maravilloso se rege por magnetismo y electricidad, electricidad y vibración en frecuencias. Y nuestro cuerpo, por ser fractal de la madre tierra, se rige de la misma manera. Somos un computador biológico electromagnético compuesto de cristales resonando que vibra en diversas frecuencias. El cuerpo humano es una máquina biológica de gas aire que depende que tenga una excelente presión de aire y de la elasticidad de los tejidos. La vitalidad proviene de que el sistema no esté obstruido por toxinas y moco para que así el aire y electricidad pueda circular con eficacia. El torrente sanguíneo dirige al corazón por la presión del aire, o sea que el aire es el elemento vital por excelencia de todo ser vivo, que no es más que electricidad pura en estado gaseo. No respiramos el aire por el oxígeno como se dice comúnmente, sino que respiramos oxígeno por la electricidad que lleva intrínsecamente. El oxígeno tiene una carga eléctrica, como todo en este plano. Tenemos hierro, minerales y plasma, agua marina en la sangre porque conduce electricidad. Asimismo, nuestras células poseen un voltaje eléctrico de alrededor de 60 minivoltios y su propio campo magnético también, traducido en el toroide. De esa misma manera, nuestros nervios. Corazón y cerebro trabajan con impulsos eléctricos. Pero, ¿de dónde viene esa electricidad? Pues del oxígeno que respiramos. La energía radiante que Tesla aplicó en sus experimentos es energía libre e infinita y está basada en la electricidad extraída del aire, que está sostenida por el éter. Tesla descubrió cómo nuestros cuerpos extraen electricidad del oxígeno que respiramos. Los árboles no son altos con ramas horizontales para que las hojas reciban más luz del sol del todo. El proceso, llamado fotosíntesis, explicada por el sistema, es una mentira, al menos de cómo funciona realmente. Las hojas son las receptoras de la energía atmosférica y las ramas son las antenas, no para recibir la luz del todo, sino para absorber la energía atmosférica, o sea, la electricidad del aire-oxígeno. Cuanto más viento golpea las hojas, más energía recibe la planta. Si fuera por la luz del sol, ningún árbol tendría que ser alto. Cuanto más alta, más fuerte es la corriente del viento y más energía y electricidad hay en las capas atmosféricas. Las hojas son los pulmones de las plantas. La luz del sol ayuda a crecer y fortalecer las fibras. El viento es la energía que mantiene la planta viva. Y el agua es la forma en que se transfiere la energía de las hojas al resto de la planta. De la misma manera que nuestra sangre, nuestro sistema circulatorio, en conjunto con el sistema nervioso, son el circuito eléctrico de nuestro cuerpo porque lleva el hierro cargado de energía del pulmón a los órganos. Las raíces absorben los nutrientes del suelo. De la misma manera que nuestro intestino absorbe los nutrientes del agua, o sea, los minerales del alimento liquificado del estómago. Cada nutriente del suelo sirve para una función específica de la planta. El tamaño de una planta depende de cuánta energía atmosférica necesita para mantenerse viva. Es por eso que el ser humano en la antigüedad solía ser muy longevo y autosuficiente, porque además éramos muy altos, descritos como gigantes. Así como cada ser en la tierra, árboles, plantas, animales y minerales, porque recibíamos aún más toda esa energía atmosférica llamada en la antigüedad prana o maná, con mayor eficacia y menor resistencia que ahora. La electricidad se manifiesta en este plano en cuatro estados. Número uno, el plasma. Es el estado líquido de la electricidad. Nuestras células están compuestas de plasma, así como el agua marina. Simboliza el hidrógeno, el agua. Número dos, los minerales. Son el estado sólido de la electricidad. Son los cristales y la tierra. Número tres, el aire. Es el estado gaseoso de la electricidad. Las nubes están hechas de aire electrificada. La luz del sol es realmente electromagnetismo en donas expansivas y forma parte del sistema que causa la temperatura de nuestro sistema terrenal, frío, invierno y calor y verano. El sol es un disco dorado, hecho de oro en su mayoría, que produce electricidad y magnetismo de manera autosustentable y perpetua, que usa el éter para alimentarse de la electricidad del ambiente en conjunción con los cuatro elementos físicos de la vida, como el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, en especial el hidrógeno. Pero, ¿de dónde viene el hidrógeno para alimentar al sol? Pues la fuente primaria es el nitrógeno. El nitrógeno se produce a partir de los seres vivos que inhalan aire, el aire que está compuesto de nitrógeno y oxígeno. El organismo recibe el aire y separa el nitrógeno del oxígeno del propio cuerpo, haciendo una alquimia perfecta a través de la electricidad recibida del aire usándola como el motor catalizador. En nuestro caso, este proceso se produce dentro del corazón a través de la electrolisis. Nosotros procesamos el aire que entra por el pulmón, órgano vital, el cual se envía al corazón, donde se produce la separación de los gases. El oxígeno, eléctricamente cargado, es enviado a la corriente sanguínea y el nitrógeno es lo que expiramos. El sonido del latido del corazón sería equivalente al sonido de la combustión de un motor de un coche, las revoluciones por minuto, pero para el corazón serían latidos por minuto. La ciencia dice que expiramos dióxido de carbono, pero es una total mentira. El dióxido de carbono se produce a partir de la quema del material orgánico o mineral y no es un producto del oxígeno o nitrógeno. El dióxido de carbono es lo que los coches producen por la quema de combustible a base de petróleo. Por ejemplo, coloca un papel o toalla en la salida del escape de un coche a gasolina y el papel va a empezar a ponerse negro por la acumulación del residuo de carbono. Ahora, pon tu mano delante de tu boca y ¿crees que va a quedar algo negro como carbón? Lo que sale de nuestro pulmón es nitrógeno. Esa es la fuente del nitrógeno que hay en el aire que se recicla. El nitrógeno caliente soplado en nuestra mano se convierte en un líquido claro, mas no en un residuo negro de carbono. Ningún ser vivo produce dióxido de carbono al expirar. Inspiramos oxígeno, nitrógeno y el corazón envía el oxígeno a la sangre y devuelve el nitrógeno al pulmón que se libera de nuevo al medio ambiente. Todos los seres que respiran ejecutan ese proceso de alguna forma u otra. Todo se recicla perfectamente en un ciclo de armonía y equilibrio. ¿Y el hidrógeno de dónde viene? Pues el hidrógeno es el resultado del electrolisis del agua. Las nubes se producen a partir de este proceso. La electricidad, o sea la luz y el calor del sol, alcanza un cuerpo de agua e inicia el proceso de electrolisis que separa el oxígeno del hidrógeno. Esta es la fotosíntesis. El hidrógeno sube en forma gaseosa encima del nitrógeno y oxígeno porque el hidrógeno es menos denso. La mezcla que está a nuestro alcance es el oxígeno, que está separado del agua y del nitrógeno que inspiramos y luego devolvemos al medio ambiente. La naturaleza produce menos oxígeno que nitrógeno y por eso la concentración de nitrógeno es mayor. Cuando el hidrógeno sube y alcanza su nivel de densidad en la atmósfera, el gas se comienza a acumular y a formar nubes. Cuanto más oscura es la nube, mayor es la concentración de hidrógeno. El proceso de electrolisis se produce en la atmósfera, en la capa de hidrógeno. El sol genera descargas eléctricas donde tiene mayor acumulación de hidrógeno. Las tormentas con truenos son el sonido generado por la separación de los gases. La descarga eléctrica provocada por los truenos transforma el hidrógeno en agua a través del proceso de la electrolisis y el agua cae como lluvia. Cuando la acumulación de hidrógeno se ha disipado, la lluvia cesa de caer. El granizo se produce cuando hay mucha acumulación de hidrógeno. Así, la descarga eléctrica forma hielo en lugar de agua debido a la fuerza de la corriente eléctrica. Cuanto más fuerte es la corriente, más fría se convierte el agua hasta caer en forma sólida en hielo. La nieve se produce cuando el oxígeno helado del invierno cristaliza el agua de la lluvia. Los rayos y truenos son el exceso de la energía eléctrica en la nube. El agua no se calienta con el sol, solo se polariza, usando la fricción electromagnética y se eleva por el efecto de la densidad y flotabilidad entre fluidos porque se deshace de los minerales, además de la inversión de la polaridad de las descargas en la electricidad, quedando solamente H2O destilada en la atmósfera. Los árboles absorben el agua que cae de la lluvia a través de las raíces, la cual adquiere de nueva cuenta los minerales necesarios que recibe de la Tierra para después llegar a las ramas y así soltar los iones al ambiente, los cuales se propagan por el éter, dándose así la perfecta conductividad eléctrica en el plano, volviéndose a polarizar el agua nuevamente, no se condensa, y por efecto de la densidad, cae a la Tierra pero de manera altamente corrosiva por carecer de mineral alguno, mismos que absorberá de la Tierra nuevamente a base de la filtración, siendo éste el agua de los ríos, lagos, lagunas, pozas, etc. El oxígeno es electricidad en forma gaseosa, es nuestra fuente principal de energía y sustento verdadero, solo tápate la nariz y ve cuánto puedes durar sin respirar. Nuestra fuerza no viene del alimento que consumimos, esos son solo estímulos, viene del aire que respiramos y de la calidad que mantiene dentro de nuestro cuerpo. Nuestra sangre está compuesta de plasma, agua y sal, y en esta era, por hierro. Esta mezcla sirve para conducir la electricidad dentro de nuestro cuerpo. Somos para todos los efectos prácticos computadoras biológicas de carne, hueso y sangre. Nuestro cerebro es el procesador. El corazón es la batería. El motor es el pulmón y el filtro de aire. El estómago es el triturador de sólidos para convertirlos en líquidos El sol en invierno se encuentra más lejos de nosotros, entonces acumulamos más oxígeno helado en el aire. Ese aire helado causa el invierno. Cuando el sol se acerca, el calor del sol en forma de una expansiva hace fricción con la tierra debido al choque de ambos campos electromagnéticos. Eso hace que el aire se caliente y entonces tenemos el verano. Entre más luz, electromagnetismo en onda expansiva, se reciba y entre más cerca se esté de la tierra, o sea, al nivel del mar, esto provocará más calor, ya que la fricción de ambos campos será más fuerte y constante, provocando calor debido a esa fricción. Y así es como esa corriente electromagnética se torna en un elemento y empieza a calentar o producir calor, tal cual como se puede ver cuando se crea fuego con la fricción de una madera con otra. Pero en este caso lo hace induciendo calor al disco solar, disipando su energía en calor y a su vez repartiendo electricidad por el campo toroidal electromagnético de la Tierra a todas las llamadas estrellas y planetas que vemos arriba brillar cada noche, debido a la excelente conductividad eléctrica que posee nuestro hermoso plano. Esto quedó demostrado con la ley de conductividad electromagnética de Faraday. Es por eso que cuando se está a más altura, ya sea arriba de una montaña o en el aire volando a gran altura, la temperatura decae debido a que la fricción es menor por estar alejados de la base terrestre, la cual es caliente en sus entrañas, que podemos observar cuando expele la ver hirviendo, o la ser un agujero en la Tierra. Este está caliente, aprovechado por los humanos para hacer hornos subterráneos llamados barbacoas, debido a la acumulación de gases y presión extrema en las diversas capas terrestres. Ya que si el Sol fuera tan solo una estrella o bola de fuego a 150 millones de kilómetros de distancia y el factor principal del calor, por lógica se podría deducir que al estar más cerca de este, o sea, más altura, tendría que ser más caliente ese ambiente por la cercanía. Pero vemos que en la práctica no es así, es más frío todo, al punto de congelación, ya que el Sol no es una estrella o una bola de fuego, sino un disco de oro electromagnético que funciona a base de una fusión fría, el cual trabaja en conjunto con el campo electromagnético de la Tierra, el cual mantiene a la Luna y el Sol evitando, así como a las estrellas del firmamento que están sostenidas por este campo dentro de este gran domo o bóveda electromagnética, rotando alrededor de la Tierra plana. Pero vemos y sentimos sobre todo que donde se produce más calor es al nivel del mar, o sea, más cerca de la Tierra y en la zona tropical del plano, ya que esta zona es donde tiene más fuerza y cercanía a la influencia del Sol todo el año, porque este no se aleja demasiado durante su trayectoria por el plano en el año. Es por eso que la temperatura de esa zona siempre se mantiene en cálidas y con luz todo el año. Acto contrario que se vive afuera de los trópicos, donde se experimentan temperaturas extremas y de luz y oscuridad, tanto de frío como de calor, según la estación del año, debido a que el Sol se acerca o se aleja demasiado cada temporada, provocando ya sea más fricción o menos con la Tierra y el campo electromagnético mayor del plano. Así que podemos deducir que la temperatura realmente la rige el electromagnetismo mayor de todos, que es el del plano, el de la madre Tierra, que es el más fuerte, que en conjunción con el electromagnetismo del Sol hacen una fricción y eso produce calor. El Sol y la Luna levitan arriba del plano terrestre de Tierra, debido a la fusión fría que sucede dentro de estos discos lumínicos, con ayuda de la vibración, la resonancia, el electromagnetismo y gases variados como el nitrógeno congelado que hay arriba en la atmósfera y el hexafluoruro de azufre. El Sol hace su reacción debido a que es un disco de oro primordialmente, el cual contiene el mineral más superconductivo de electricidad por excelencia. Solo revisen los aparatos electrónicos finos y verán que contienen filamentos de oro, por eso es que son caros. Y el Sol está atado de manera wireless, o sea sin cables, al campo electromagnético de la Tierra, a la bobina principal que está en el centro del plano, llamado el norte magnético o el centro magnético donde está el árbol de la vida. y o la mañana. Y elenamente. En el boxatorio, que está en el centro de la Tierra, o sea sin caballero, el nar Third O-Random, Mismo que es emanado directamente del Sol Negro, que está del otro lado del vórtice central de la Tierra, que es el portal por donde se manifiesta su energía, que se puede observar claramente en la aurora boreal. Debido a que ambos campos se repelen, se logra así la levitación, acto que se observa en el tren bala magnético de Japón, asegurando el disco al campo por defecto. En el estado normal caliente del disco solar, el campo magnético penetra libremente, pasando desapercibidamente por éste, pero al enfriarse con el nitrógeno arriba, se crea una trampa cuántica, donde el campo magnético de la Tierra penetra en el disco solar en forma de tubos de flujo cuántico. Asegurando el disco al campo por defecto, el cual se desplaza libremente por el disco terrenal que funciona como un riel magnético de flujo constante, permitiéndole un movimiento libre de fricción, teniendo diversos flujos magnéticos y constantes en la Tierra. De ahí, la explicación del comportamiento de las mareas, que éste no es estable, porque la Tierra está viva y respira al igual que nosotros y vibra en diversas frecuencias también. El efecto Meissner explica cómo se logra esta levitación. Echa la exposición de un campo magnético alrededor de un objeto superconductor. Esto permite que este objeto levite. Esto es conocido como la levitación cuántica de la que ya hablamos. En nuestra propia atmósfera existe un decaimiento en la intensidad del campo magnético, cuanto más alto se llegue, así como un decaimiento en la temperatura también. Las raíces de los árboles gigantescos, que solía ver en la Tierra como mostramos anteriormente en otros videos, se extienden a lo largo del plano, que estarían llenas de cristales, ya que éstas, como todo lo que vive aquí, son formas de vida con bases de silicio al igual que nosotros, que es el componente principal de todos los cristales. Así que la combinación del oro con los cristales, más una altitud con un campo magnético bajo, es totalmente posible hacer levitar un objeto, en este caso el Sol, y el oro. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se hace eso? En el fondo de la coila, estamos pasando un gran corriente electrico, 800 A, que alternan en dirección 900 veces por segundo. Esto asegura que siempre hay un cambio magnético de la coila sobre el coila. En vez de la segunda coila, estamos usando el alimento de la plaza, pero el principio es el mismo. El cambio magnético de la coila induces currents en la plaza que crean un cambio magnético en el fondo de la coila, así que levitas. ¡Bien! 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 Gracias por ver el video. 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 Las partículas. Las partículas. Las partículas. Esto genera un vórtice electromagnético. Un tornado de partículas subatómicas. Las partículas. Las partículas. Las partículas. Las partículas. Las partículas. El vórtice. Las partículas. Las partículas. Son estas partículas neutras y balanceadas las que son llamadas energía tachiónica. Su neutralidad no produce resistencia en el material por donde se mueven. Son la base de los fenómenos superconductivos. El vórtice energético en la pirámide, al acelerar la frecuencia de vibración de la energía, la transmutaba en un tipo superior, la energía tachiónica, hoy estudiada por la mecánica cuántica. La energía tachiónica tiene la más alta vibración y frecuencia de la realidad. Es energía consciente, energía información, como la que genera y maneja el hombre en su cerebro, con el proceso de sus pensamientos al vibrar en amor. La energía tachiónica y las columnas ondulatorias estacionarias fueron estudiadas por Nikola Tesla. En ellas se basó para inventar la corriente alterna, los motores eléctricos, la radio, la televisión, los rayos X, el radar. Más de 1.600 patentes con los inventos que dieron forma al siglo XX. El llamado Tesla Coil, utilizado para encender eléctricamente los motores de los carros, crea este tipo de motores de 12 voltios, aplicada a una espiral de cobre en miles de voltios al ser inducida a otro espiral. En 1942, Tesla dirigió el experimento Filadelfia, que utilizó enormes campos electromagnéticos para organizar en pares la energía, convirtiéndola en tachiónica, utilizándola para desaglomerar un objeto sólido, partícula por partícula, y volverlo a armar en otro lugar. El proyecto Invisibilidad desintegró el barco USS Elbridge, y lo volvió a recomponer instantáneamente a 75 kilómetros. Pero sus ocupantes estaban muertos o espantosamente adheridos a sus planchas de acero. Tesla sabía un secreto hermético. En sus estudios, Tesla concluyó que la energía tachiónica se mueve 27 veces más rápido que la luz. Es la energía del pensamiento. Tesla sabía un secreto hermético. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Así mismo las construcciones en forma de domo, por el mismo reflejo del domo mayor de la tierra, que hace que fluya y se conduzca de mejor manera todo tipo de energía debido a su forma natural, un reflejo de cómo es arriba, eso abajo. ¡Gracias por ver el video! 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 Nota también que aquí el sol desaparece dentro del horizonte, más no por debajo. Esto es debido a la perspectiva y a la luz del día que eventualmente ahoga la luz del sol. Estás mirando longitudinalmente a través de capas de ondas de luz. Esto explica los colores, las capas, el rango, las líneas abruptas de terminación, luz que retrocede y algo más y para eso sólo se necesitan los gases nobles y la corriente eléctrica. Ahora observemos otra propiedad de un gas ionizado en un campo magnético. El campo electromagnético del sol causa atracción sobre los campos electromagnéticos de la Tierra al pasar. El campo magnético también incrementa la brillantez cuando interactúa con el campo ionizado. La luz es transparente, pero cuando concentras e intensificas la descarga de las ondas se torna imposible ver a través de este. Pon atención a los colores, especialmente en el neón. El primer y el segundo tubo de vidrio son de helio y de neón, emitiendo constantemente la luz del cielo cuando se coloca dentro de un campo de fuerza. El neón emite también ondas de color amarillo y rojo. El cielo parece azul porque es azul. Las ondas emiten una frecuencia determinada que nuestros ojos interpretan o decodifican como el color azul. El helio, neón, argón, criptón y el xenón son los gases nobles que constituyen apenas el 1% de todo el aire. El sol crea el campo y los gases nobles dentro de este campo crean la luz. Se podría decir que el sol gobierna la luz. Esto también podría ser la causa de los relámpagos y parte de las luces boreales. La madre tierra está dentro de un plano infinito multidimensional y funciona como una turbina o una bobina electromagnética distribuida en capas, en anillos, en espirales. Como un disco compacto por el efecto que anima todo, la onda, la vibración. Por lo tanto, esta planta de energía solo podría existir en un mundo plano y sin contratiempos en las pistas que constituyen los rayos electromagnéticos que circulan sobre la Tierra. De ahí el nombre del señor de los anillos. El sol también es un disco que funciona como un gigantesco transformador de energía. El sol interactúa con las ondas ionizadas existentes en la atmósfera, que a su vez funcionan como una inmensa pantalla de plato. La proyección del sol en la atmósfera se da gracias a la propiedad de la onda de la luz y funcionaría como un holograma o imagen tridimensional. La luz producida por el efecto se divide en rayos y el primer as ilumina el objeto que refleja las capas iniciales de la atmósfera. Los otros ases iluminan directamente las demás capas de la atmósfera. Estas fuentes luminosas crean el holograma, una irreconocible sucesión de bandas y anillos concéntricos, ases electromagnéticos, que circulan sobre la Tierra. Cuando un punto es iluminado, la luz transforma las pistas y los anillos en una representación tridimensional del objeto, en este caso del sol. Sería como tener el observador colocado en una sala con 100 televisores de plasma puestos en diferentes ángulos. Al moverse por la sala, el observador vería un solo sol de diferentes posiciones. Otra forma ejemplificada sería observar el as de un láser siendo apuntado directamente en la lente de una lupa. Al cruzar la lente, este único rayo se dividiría en varios otros ases, creando un prisma holográfico. Más información www.más información www.más información www.más información.com La luna también es un disco curvo que emite luz fría. La luna no interactúa con un transformador como el sol. Por lo tanto, su constitución interactúa generando una corriente eléctrica menor que hace que los electrones choquen uno con los otros liberando luz. Cuando la luna interactúa con la electricidad de la cúpula y con las ondas de la atmósfera, el astro entra en contacto con las ondas del argón y de otros gases, teniendo como elemento principal el plasma o gases ionizados que fluyen libremente, que son ondas eléctricamente cargadas, y los electrones que son ondas negativamente cargadas. De esta manera, los electrones y los ciclos de ionización interactúan con el electromagnetismo y con las cargas eléctricas de la cúpula. La luna también emite luz en el mismo proceso holográfico del sol, solo que su luz es negativa, ya que no emite de forma fractal y comprime nuestros campos electromagnéticos. La luna es como un zúcubus que absorbe la energía positiva del sol para transmutarla negativa. La ionósfera o termósfera es una capa excitada de la atmósfera. Esta es una óptima conductora de electricidad debido a la presencia de iones electrificados. La ionización de la capa es consecuencia de la absorción de rayos gamma, rayos X y rayos ultravioleta penetrantes del sol. Según la ciencia, esta capa alcanza de 400 a 500 kilómetros, sin embargo, su altura puede ser menor, entre 300 y 400 kilómetros de altura. Su ionización es mayor durante el día debido al efecto de la radiación solar, que presenta una carga positiva en contraste con la carga negativa de la superficie terrestre. Esta capa se compone de tres subcapas. La primera es la capa menor, donde la ionización aparece solo durante el día. En los límites superiores de esta capa aparecen nubes especiales llamadas noctilucentes, sobre latitudes templadas cuando es noche en la superficie. La segunda capa es la capa intermedia. Las nubes noctilucentes aparecen en los niveles inferiores, donde podemos ver las estrellas fugaces o la pista de meteoritos, que de hecho son descargas o ases eléctricos del domo electromagnético. La ionización es mucho más grande durante el día, y se conoce como capa de Kennelly y Heaviside. La tercera capa es la capa superior, por lo tanto, la más ionizada de todas. El aire atmosférico está formado por una mezcla de varios compuestos químicos, entre ellos principalmente por nitrógeno y oxígeno. En pequeñas cantidades también está formado por gas carbónico, gas metano, óxido nitroso y vapor de agua. Y por último, forma parte de esta mezcla en pequeñas cantidades, aproximadamente el 1% del total, los gases nobles como el helio, el criptón, el xenón, argón y neón, como vimos anteriormente, además de microbios e impurezas. El agua y el dióxido de carbono presentes en el aire absorben parte de los rayos infrarrojos emitidos por el sol y son responsables de la retención de energía térmica de la atmósfera, junto con el gas metano y el óxido nitroso, dejando la tierra climatizada y permitiendo la existencia de vida en la tierra. La atmósfera puede dividirse en cinco capas, la tropósfera, la estratosfera, mesósfera, la ionósfera y la exósfera. Todas estas capas tienen partículas eléctricas y están cubiertas por el éter lumínico. Todo este sistema perfecto permite que tengamos calor, luz, protección, aire y vida bajo el domo que nos protege en la tierra plana. En realidad, el domo electromagnético es una gran maravilla de la creación, ya que además de producir energía, nos protege de la relación fuera de él, además de las aguas que están arriba. El domo, o mejor, el gran acuario, es nuestro escudo electromagnético, es nuestra cúpula interactiva, la cual compone y da forma a este extraordinario y maravilloso universo electromagnético en el que vivimos y del que somos parte y estamos hechos a imagen y semejanza. Debemos darnos cuenta nuevamente del lugar donde vivimos y cómo funciona todo realmente, ya que como es arriba es abajo, como es dentro es fuera. Y por ende, así sabremos también cómo somos nosotros y cómo realmente funciona nuestro cuerpo, que es un reflejo del todo, por ser fractales. Vivimos dentro de un sistema cerrado por un fuerte campo electromagnético llamado toroide, sobre un plano de inercia multidimensional que vibra en diversas frecuencias y que está vivo, el cual este plano es totalmente firme y estacionario, como siempre se ha dicho en todas las culturas antiguas, y altamente sabias y avanzadas en todo aspecto. En este podemos observar claramente que la Tierra es plana y que todo se mueve arriba alrededor de nosotros acompasadamente, año con año, era trasera, como un reloj de gran precisión. El firmamento transparente girando con todas las estrellas es una poderosa planta de energía. La turbina giratoria, el polo magnético generador, las bolas de plasma de Tesla y el agua salada son mecanismos fundamentales para el funcionamiento de este gran sistema eléctrico de energía. En este sistema, el firmamento transparente gira manteniendo todas las estrellas celestiales confinadas por el intenso campo electromagnético generado por las corrientes eléctricas existentes en la cúpula. De esta forma, el domo funciona como una gran turbina de energía. Esta rotación, según las leyes de la física, transforma al centro de la Tierra en un polo magnético que a su vez mantiene al Sol y la Luna circulando sin interrupción por los senderos magnéticos que cubren la Tierra. De esta forma, una brújula siempre señalará al campo magnético de la Tierra, es decir, el centro magnético de nuestro gran plano. Todo el proceso eléctrico existente en el domo crea un generador. La prueba de la existencia de este generador puede ser comprobada por las explosiones de luces de la aurora boreal. Este generador produce grandes e intensas explosiones de energía, lanzando focos con intensa radiación que a su vez mantienen las dos lumbreras, Sol y Luna, siempre brillando en un proceso de inducción electromagnética. Un ejemplo de esta intensidad eléctrica se ve en la bola de plasma de Nikola Tesla. El agua salada de los mares conduce la energía y se conecta a las aguas de arriba de la cúpula, haciendo a las estrellas brillar continuamente en el cielo. El agua salada también es un conductor de energía que interactúa con el proceso de inducción eléctrica en la superficie y en la atmósfera de la Tierra. Todo este sistema trabaja interactuando y funcionando como un reloj perfecto, cuyo engranaje es ininterrumpido y constante, obra de la fuente primaria de creación. La Tierra funciona como una gran bobina de Tesla, provocando toda la mecánica eléctrica del sistema, siempre según las leyes de la física, eléctrica, mecánica, física cuántica y del electromagnetismo principalmente. Todas las leyes de la Tierra y de la cúpula son reproducibles y todas han sido probadas en el laboratorio científico a menor escala. Por lo tanto, las leyes que rigen los principios de la Tierra plana no se pueden comparar con las teorías lunáticas de la pseudociencia globalista, que son todas irreproducibles e imposibles de ser comprobadas por la ciencia. La Tierra La Tierra La Tierra La Tierra La Tierra So I'm just out in my yard. A lot of people forget that you can create your own rainbow if you just turn on a sprinkler. And if the sun is angled the right way, only when you're outdoors you will get a rainbow. So that's the first question. Why can you not simulate a rainbow indoors? There's a stipulation. You can create a rainbow indoors, but you need a mirror. You need a mirror to do a science test and create a rainbow inside. So I beg the question. If you need a mirror indoors, what's providing the mirror when you are outdoors? And I don't know if you see this, but it really doesn't matter. It really does not matter. It really does not matter about the water where the mist is. It doesn't matter what my position to it is. The curve does not change. It is a fixed hologram in space. Now modern science says what's happening is an optical illusion. It's forming on your eyeball. And I guess in this case they would say it's the camera's sensor. But they say that a rainbow is happening on your eyeball. You're having your own unique experience. When you see a rainbow, the person standing next to you won't have the same experience. That's what they claim. Because they say each water droplet is creating a prism that is taking the white light and separating it out into all the different colors. I don't think that makes any sense, guys. I think what's actually happening is that each water droplet of this 3D field, each water droplet is acting as its own lens. And so this lens is going to be slightly different from this lens. Not that each water droplet is projecting its own rainbow. That's totally absurd. So each water droplet is a lens. So each water droplet is a lens. And it exists on a 2D plane. Right? I mean, I can walk right through it. Here, I'll walk right through it. No, I've got my camera. That's a really stupid idea. But we've got a 3D field of vapor, right? This is 3D going back and forth. But the rainbow only appears on this 2D xy axis. And so the sun is there. And the sunlight is providing one line of sunlight. If it's a 2D line on a 3D spectrum of vapor points, modern science says that there should be thousands or millions of rainbows all along this axis. But there's not. There's just one rainbow on a 2D surface. So that means that one line is converging here and another line is converging somewhere else. There is a mirror when you are outside to create the rainbow. And that mirror is the dome. It's catching sunlight and it's meeting itself to create all the various colors. It collides in the water droplet, serves as a lens, and the slight variations of angle creates the colors of the rainbow. A rainbow proves that there's a dome above your head. You can also limite the blue line into the top where the only greenris today's bottom right while making it up. That'll easily assemble later because you can definitely. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Last summer's number one show returns with Wonder the Dome. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Este es el corazón. El corazón. El corazón. El árbol. El... El... De los nórdico. Aquí... El... Solo dos principios. Dos... Y... No existe. No existe. No existe. Esto... 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 es... la manzana. que no... tenemos que hacer... es un pecado. porque... nuestro domicilio... natural... es... es... lo... es... material... es... 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 espiritual... es... Entonces, hay dos sistemas de Dios, ¿ok? El uno está siempre arriba, ¿ok? En el triángulo. Esto es Krishna, di electricidad. Su mujer, el mujer de Krishna es Rava. Entonces, el negro, la parte negra. ¿Ok? Entonces, esto es Krishna Rava. Ahora, cuando ellos mueven el campo dieléctrico con el campo magnético, producen electricidad vel. Y cuando hacen esto, ellos producen desplazamiento del rojo. Más o menos como la bandera de Corea del Sur, Corea del Sur, ¿ok? Su bandera tiene este yin y yang. Hay dos, hay siempre dos. Uno de blanco y negro, y de azul y de rojo, ¿ok? Esto es el Dios el más alto, porque aquí existe sólo colores espirituales, blanco y negro, porque el negro es la fuente del blanco. Pero siempre están unidos. El blanco es la fuerza. El negro es el opuesto de la fuerza. Es el reposo. El negro es dieléctrico y el blanco es magnético. El blanco es magnético. El negro es guay. Entonces, cuando tenemos una palabra del Matrix, Orfeo dice, hay dos pastillas. Una roja, una azul, ¿ok? La policía tiene las sirenas, azul y rojo. ¿La sangre es de qué? De azul o de rojo. Las plantas, decimos en inglés, roses are red, violets are blue. Las rosas son rojas. 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 Ok, ok. Bueno, entonces. Esto explica la raíz. Este es Dios, el primo creador. Este es el demiurgos. Él tiene dos polaridades. Él hace una onda así. Pero la onda magnética es así. Longitudinal. Electricidad hace ondas así. De ilusión. Ok. Entonces este es un pulso. Pulso-onda. El universo es de pulso y ondas. No es de ondas y partículas. Partículas no existen. Tres. Los minutos. Tres. Amén. 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 Amén.